¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Mira mis amigos, tengo los participantes, como tú no hay dos. Ellos están en telemundopr.com. Para ustedes que están en su casa, es bien fácil de votar. Mire, coge su celular ahora mismo. Su celular entre telemundopr.com y cae rápido a la página. Va a haber el post que salen ellos tres. Y el que usted entienda que lo hizo mejor, vote por él. Porque uno de ellos tres se va a llevar ese Xbox. Mira, ese Xbox. Y te pregunto, Yasmín, ¿a ti te gustaría llevarte ese Xbox? Un montón. A ella le gustaría. Alex, ¿a ti te gustaría llevarte ese Xbox? Bien brutal. Nina, ¿a ti te gustaría llevarte el Xbox? Sí. Me encantaría, ¿verdad? Así que, usted lo va a hacer posible. Entre a telemundopr.com y vote por uno de ellos tres que lo han hecho espectacular. Como tú no hay dos. Gracias a Malta India. Y en este momento nos vamos con el sábelo todo por el carro y los 10 mil dólares, JD. Un sensacional Mazda CX-3 con tecnología Skyactiv, tecnología de seguridad, también entretenimiento Mazda Connect y mucho más gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Bueno, Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida nuevamente. Gracias. Carmen, estás estudiando. Kenneth, ¿estás bien? Déjame saludar a Kenneth un momentito. Kenneth. Bienvenido. Carmen está dura. Se está estudiando mucho. Pero le falta todavía para llegarte. Así es. Así que vamos a jugar. Señoras y señores, el sábelo todo. Vamos a comenzar rápido. Carmen, te veo con una libreta estudiando todas las preguntas por ahí. ¿Sí? Sí. ¿En qué tú trabajabas antes? Yo era terapeuta en el Centro Metadona de San Juan. Ah, muy bien, muy bien. Carmen, vamos a comenzar rápidamente. Ok. Ok. Primera pregunta, Carmen. ¿Quién lideró al bando victorioso en la llamada Batalla de Caseros? A. Justo José de Urquiza. B. Juan Manuel de Rosas. La A. Juan José de Urquiza. Justo José de Urquiza, la número A. Y eso es correcto. La número A. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué país celebran el famoso festival de la Batalla de Agua como fiesta de Año Nuevo, conocido como el Songkran? A. Tailandia. A. B. Arabia Saudita. A. Tailandia. Y eso es correcto. Puerto Rico, gana. Próxima pregunta. Carmen lleva 43 preguntas acertadas. Kenneth allá adentro tiene hasta ahora. Las que tiene son 67 preguntas. Todavía le falta a Carmen, pero viene Carmen peligrosamente. Señoras y señores, próxima pregunta. ¿Quién comandaba el Ejército del Norte durante el éxodo jujeño de 1812? A. Maximiliano Robespierre. B. Manuel Belgrano. B. Manuel Belgrano. ¡Correcto! Puerto Rico, gana. Próxima pregunta. ¿En qué deporte se destacó el argentino Agustín Pichot? A. Rugby. B. Polo. A. Rugby. Y eso es correcto. Puerto Rico, gana. Kenneth. Ya Carmen entiendo que en este momento te tiene que estar empezando a preocupar. Y en serio. Carmen, va bien. Está sudando. Prendele el aire al carro. Prendele el aire al carro. Prendele el aire al coche. Próxima pregunta, Carmen. Dice por aquí. ¿Qué presidente norteamericano renunció a raíz del escándalo de Watergate? A. Richard Nixon. B. John F. Kennedy. A. Richard Nixon. Y eso es. Correcto. ¡Correcto! Carmen, tiene 46 preguntas. ¿Quiénes tiene 67 preguntas? Este juego se está poniendo interesante. Vamos a una pausa. Puerto Rico, gana. Y ya falta muy, muy poquito para que las votaciones cierren. Así que déjanos saber cuál es tu favorito. Jasmine, Alex o Nina. Entra a Telemundo PR y vota. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana. ¡Gracias!